En la actualidad tenemos ya 11 clínicas de parto humanizado funcionando en todo el Estado. Y pronto, el próximo mes, vamos a inaugurar otras cinco, para que tengamos 16. Un promedio de una clínica y media por los 10 distritos de salud que tenemos en el Estado. Así que un abrazo muy fuerte para todas y para todos y principalmente para las mujeres que están siendo atendidas en las clínicas de parto humanizado y que ellas escogen el tipo de parto que quieran tener, de manera vertical, de manera horizontal, en agua y por usos y costumbres. Un abrazo muy fuerte y te invito de manera respetuosa, de manera cariñosa, te invito a que veas el siguiente video. La Clínica para la Atención de Parto Humanizado del municipio de Huixla atendió el parto número 1000, a casi dos años de haber sido inaugurada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, siendo un modelo único en su tipo a nivel nacional. El jueves 27 de julio, la paciente Brenda Arely de 24 años de edad, originaria de Ampliación El Torral del municipio de Tuzantán, dio a luz a un bebé que pesó 3,200 kilos gramos y midió 32 centímetros. La madre y el recién nacido gozan de excelente salud. Pues, en primer lugar, darles gracias a los que me atendieron, me atendieron muy bien y como pueden ver, ya tengo mi regla. Las clínicas para la atención de parto humanizado fueron creadas en el gobierno de la Cuarta Transformación en Chiapas, para brindar una atención humanizada a las mujeres gestantes, sin el uso de fármacos, donde puedan decidir cómo traer al mundo a su bebé, además de decidir qué familiar las acompañará en el parto, atendidas por personal de salud femenino. A la fecha, Chiapas cuenta con 11 clínicas para la atención de parto humanizado, y están por inaugurarse cinco más, para hacer un total de 16 clínicas en toda la geografía chiapaneca, que brindarán atención especializada a las mujeres con un embarazo de bajo riesgo, y con ello, contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal en el Estado. Gobierno de Chiapas